Buenas noches, mi nombre es María Esperanza. A mi casa de cristal, virgen de la piedad, ven y acuérdate de mí, que el mar de la soledad no se puede compartir. Un lugar de arena y barcos de papel, sin luz que pueda iluminar lo que perdí, lo que guardé. Contigo quiero terminar lo que me queda por vivir sin miedo a desaparecer. Música Asoma la cara de la esperanza cuando el río se desborda y la luna ya no alcanza. Música Para darte lo que sobra, y vuelvo a buscar un lugar. Música 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 Música